La verdad es que hay que traer la prevención y la prevención para el uso y el abuso de alcohol. Nosotros tenemos un mensaje aquí todos los días acerca de que no somos jóvenes y no somos adultos, pero nos sentimos que ese mensaje no está llegando suficiente y no es el foco para hacer nada y no podemos hacer nada aquí en serio. De la última semana atrás, nos vemos un accidente entre otros, un accidente donde hay alcohol involucrado, nos ponemos un accidente en el último lunes de aquí, seguramente en el último cinco lunes de año, donde hay más de seis accidentes fatales, donde hay que tener uso de alcohol. La familia nos queda con dolor atrás, entonces nos da mayor importancia para un viaje más recordar a la comunidad que hay peligro en el uso de alcohol. En el momento en que una persona toma una decisión de beber alcohol, después de diez minutos, esa que llega a su cerebro. En el momento en que una persona llega a su cerebro, en el viaje, esa que también hace su efecto. Uno no es seguro, es parte de la verdad, mirando el alcohol, está una verdad. Entonces, en el momento en que una persona tiene mucha influencia de alcohol, básicamente su cerebro está verdad. Cuando hay que tener lauchaca de alcohol, bajar la discusión, va a poner la discusión en el humusnamiento para ser silent. Ahora podemos debajo de la zona del himno que vemos una excusa de alcohol. Ahora es un buen latino, ahora cuando la persona tiene bebidas, la gente viaja y no lo comprende para que la gente le da la luz. Es decir que hay una visión imparable de que el alcohol se causa en el momento cuando la persona se usa. Por eso, en el último día, la gente tiene que transistir no solo la influencia del alcohol, sino la influencia de otras sustancias que se hacen más peligrosas. Por eso, no solo se pone bebidas en peligro, sino también bebidas de otra persona trasistir. El uso del alcohol te queda una decisión propia. En el momento en que una persona se usa para beber, te queda una decisión de ella. Pero en el momento en que uno se usa para beber y manejar un vehículo de motor, se dice que acaba de considerar que es un crimen. Research en la vista que dice que es un crimen. Por eso, no solo se pone bebidas en peligro, pero bebidas de un inocente también. Y es muy bueno que aquí, mi amigo Didi también se juntará a este Festival de Flip-Fluff. Nosotros tenemos una bannera que nos acuerdan al momento en que vamos a ir a este festival. Escoge una persona, escoge un grupo, si vas a ir con un grupo, escuche un grupo de gente que nos dice que hay gente, hay gente que no es bebida, hay gente que no es suerte para que nos llegue a casa. Es una decisión que nos tiene que tomar. Nuestra cosa no es oportuna para nosotros. Y me quiero en este momento, para nosotros comenzar a hacer la verdad. Porque es dolor que te quedas atrás de la familia. No hay precio para eso. La vida de un ser humano tiene un valor. Entonces, arrancarlo, quitarlo fuera de un género. Es una forma que es un hobby triste.